¿Por qué decide aceptar esta misión? ¿Por qué decide irse a Gaza? Escucha bombardeos 24 horas. Algunos son más lejos. Usted podía estar atendiendo entre 20 y 25 personas al día. Un misil impactó a un centro de refugiados. Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que vayan bien en sus casas. Por acá seguimos atentos a las noticias globales. No nos olvidamos de la muerte y la destrucción y el panorama que se está viviendo desde Gaza. La semana pasada hablábamos con el embajador de Palestina y hoy queremos conversar con un médico que ha realizado entre 25 o entre 20 y 25 intervenciones quirúrgicas al día en uno de los pocos hospitales que quedan operativos en Gaza y que cuenta con el apoyo de Médicos Sin Fronteras. El doctor Aldo Rodríguez comenzó a trabajar en el mundo humanitario en el 2018. Él ya nos va a contar sobre su trayectoria. Pero hace dos semanas volvió a México desde donde es originario y tiene muchas cosas que contarnos. Probablemente no son historias o mejor, son historias que nos van a doler el corazón. Son historias que probablemente de las que él no se va a olvidar nunca jamás. Pero son historias necesarias de contar para que ustedes puedan tener también un panorama un poco más cercano de lo que se está viviendo en Gaza. Y para nosotros nos pareció realmente oportuno entrevistarlo y entrevistar acerca de su labor, preguntarle acerca de su labor como médico cirujano. Él es mexicano. Gracias, doctor Aldo. Por supuesto, no vamos a mostrar imágenes de Gaza. Son tan fuertes que de hecho, pues, YouTube nos castiga si las mostramos. Así que yo creo que ya ustedes han visto suficientes imágenes de esto. Vamos a oír al doctor. Doctor Aldo Rodríguez, muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias. Doctor Aldo, yo quisiera que, bueno, lo primero nos contara cuánto tiempo duró allí en Gaza. Usted llegó hace dos semanas nuevamente a México. ¿Cuánto tiempo estuvo en Gaza y por qué decidió de repente decir voy a ir a apoyar estos hospitales que están con unas difíciles condiciones además? Sí, mira, nosotros entramos, yo estuve dentro del primer grupo que entró a Gaza después de la escalada de violencia de principios del 7 de octubre. Después de varios trámites y permisos, entramos un grupo de 15 personal de Médicos Sin Fronteras, 13 extranjeros y 12 staff local que estaban, se quedaron bloqueados afuera de Gaza, estaban haciendo un curso, una formación de Médicos Sin Fronteras afuera. Bueno, entramos a mediados de noviembre, no sé si el 14 o el 17 de noviembre, pero alrededor del 14 o 17 de noviembre entramos un grupo de 13 extranjeros y dos nacionales a la franja de Gaza. Entramos por la única frontera que estaba cerrada, de hecho, pero bueno, la abrieron temporalmente en ese tiempo. La frontera con Egipto, la frontera de Rafa, y nos instalamos directamente en el área de Khan Yunis. Usted ha trabajado, como bien lo decía, en contextos en donde se ha sufrido violencia aguda. Ha estado en República Democrática del Congo, ha estado en Yemen, en Sudán. ¿Por qué decide aceptar esta misión? ¿Por qué decide irse a Gaza? Bueno, sí, como bien dijiste, yo trabajo desde 2018 en Médicos Sin Fronteras en la organización. Más o menos tengo 13, esta fue mi misión número 13. Normalmente son en países con, pueden ser con conflictos armados, en conflictos armados o en países con desastres naturales o países en vial de desarrollo. Entonces, no es mi primer conflicto armado. Antes de Gaza estuve en Jartún, en Sudán, y he estado también en República del Congo y Centro África, que también había conflictos armados. Yo voy a donde la organización me requiera, me necesite. Venía a determinar una misión muy intensa también, y una crisis humanitaria muy intensa en la capital de Sudán, en Jartún. Estaba descansando, ya tenía un mes descansando, y MSS me propuso, se abrió la posibilidad de ir a Gaza, y no lo pensé, es mi trabajo, me gusta mucho el trabajo humanitario. ¿Qué le dice su familia, doctor? Bueno, pues, te diría que acostumbrados, porque prácticamente la mayoría de las misiones, no todas, pero la mayoría de las misiones en Médicos Sin Fronteras, en el ámbito quirúrgico, hablando, son en países en conflicto. Te diría que ya están acostumbrados, pero bueno, es imposible acostumbrarse, sobre todo para los padres, imposible no estresarse y no preocuparse. Pero, pues te repito, es lo que me gusta. Doctor Rodríguez, hemos visto distintas imágenes muy fuertes, a través de redes sociales, de Instagram, en fin. Pero una cosa es lo que se ve, ¿verdad?, en redes sociales, y otra cosa es vivirlo como usted lo vivió. ¿Cómo nos puede describir los hospitales allá? ¿Cómo son? Sí, mira, estuve trabajando en dos hospitales. Tengo la experiencia de, bueno, la capacidad de decirte de dos hospitales, uno es en la región de Han Yunis, que se llama Hospital Al Nasser, y otro en la región central de Gaza, que se llama Al Aqsa. Lo mismo, los hospitales están desbordados, están llenos, parecen pequeñas ciudades o parecen como mercados. No puedes ni siquiera caminar, no puedes moverte libremente, porque hay pacientes por todos lados, familiares de pacientes por todos lados, y además hay muchos refugiados que toman el hospital porque piensan que es un lugar relativamente seguro y que no les va a pasar nada. Entonces, mucha gente toma el hospital tanto adentro como a los alrededores o en el patio, por así decirlo. Hay gente que pone cuatro palos, pone un plástico o una tela y en el piso a dormir. Es muy triste y muy intenso ver cómo los hospitales están desbordados. El primer hospital, Al Nasser, era de 300 camas, 350 camas, y había 600 pacientes. El segundo hospital, donde estuve más tiempo, era de 200 camas la capacidad, y teníamos 500 pacientes. Entonces, los hospitales están desbordados. No solo el paciente, como destruyeron su casa, son del paciente y sus cinco, seis, siete familiares viviendo alrededor de él, de su cama, alrededor de su cama. Más lo que se dé comenta a los hospitales y otros familiares. Decía al principio que usted podía estar atendiendo entre 20 y 25 personas al día. Esas personas, me imagino que los rangos de las edades son distintos, ¿no? Le llegan niños, mujeres, ancianos. ¿Qué fue o qué pacientes le llegaban más a usted? Mira, de todo, pero lo que me llamó la atención, y es lo más triste, en las misiones que he hecho con Médicos Sin Fronteras, nunca había visto tanta población civil afectada. Nunca había visto tantos niños. Tuve bebés de un año, de dos años, con amputaciones de las piernas, amputaciones de los brazos, o de un brazo. Niños de 10 años, adultos de 70 años, mujeres, de todo, de toda vida. Pero me llamó la atención que nunca me había tocado la población civil, tanta población civil afectada, y la mayoría de los pacientes, desafortunadamente, eran niños, eran niños y mujeres, porque me tuve la coincidencia de que mientras estuve ahí hubo unos misiles que cayeron en centros de refugiados. Entonces, en los centros de refugiados hay niños, hay niñas, hay mujeres, hay ancianos. Entonces, sí, me tocó atender muchos niños. Hábleme de eso. El misil que cayó, ¿qué tan cerca estaba a usted, en donde usted se encontraba, y cómo nos puede describir ese momento? ¿Cómo sonaba eso? Nadie se imagina cómo suena un misil. Tiembla la tierra, la gente que está allí está acostumbrada a esto. ¿Cómo fue ese momento? Mira, desde que llegas a la frontera con Egipto, en la frontera de Rafa, tienes drones que están vigilando 24 horas. Entonces, 24 horas del día tú estás escuchando el sonido, el ruido del dron. Eso que ya te impacta a ti, a todos los gazatíes, a todas las personas psicológicamente. Escucha bombardeos 24 horas. Algunos son más lejos, algunos son más cerca, pero 24 horas no hay descanso. 24 horas estás escuchando bombas, bombas, bombas. Cuando las bombas están cerca, de cerca, perdón, estoy hablando de dos kilómetros, un kilómetro, menos de un kilómetro, son súper intensas. Se mueve el departamento, el edificio donde estás viviendo, trabajando, las ventanas también se mueven mucho, pueden explotar. Afortunadamente nunca explotó alguna ventana, pero sí pensaba que iba a explotar en cualquier momento, con la onda de calor, la onda de choque, perdón. Entonces, cuando los bombardeos son cerca, es imposible acostumbrar. Porque sí cuando están los bombardeos lejos, como a los 4 o 5 días, pues ya te acostumbras a estar escuchando los bombardeos. A oír, de lejos. A veces se siente un poco la onda de choque, pero bueno, cuando están lejos, no tiembla tanto, o no tiembla el edificio como cuando están a un kilómetro, dos kilómetros. Inevitablemente en Gaza, estés en la zona que estés, te va a tocar algún bombardeo a un kilómetro, a dos kilómetros. Inevitable. O sea que estamos hablando de que en un día, ¿cuántos misiles podía usted oír a lo lejos, por ejemplo? No, ni idea, pero por ejemplo, un ejemplo de cuando estaba en Kan Yunis, un día antes de la pausa, hubo una pausa de 5 días, creo. Un día antes atacaron, hubo ataques en Kan Yunis, contamos más o menos en 2 horas, como 200, en 2 horas. ¿Cuántos? Como 200 bombas. Lejos, algunos lejos, algunos más cerca, pero alrededor de 200. Te digo porque esa noche fue la más intensa, una de las más intensas que vivimos. En solo 2 horas, como 200 bombardeos. Claro, ya después fue más espaciado, pero pues imagínate. Qué cosa tan impresionante. Hablemos de las intervenciones que tuvo que hacer y con eso también incluso quiero preguntarle de los elementos que tenía usted para hacer esas cirugías. porque yo pues me imagino que usted como médico cirujano que a lo largo de, claro, está acostumbrado al trabajo humanitario, pero pues también trabaja en hospitales, en fin, en donde están todos los implementos, ¿verdad? cómo es trabajar en esas condiciones en donde usted mismo lo dice, eran, parecían mercados en donde simplemente ni siquiera se podía caminar y en donde están, me imagino, también bajo la premura del tiempo de, de si no atiendo a este paciente ya se me puede morir. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es atender a esos pacientes en medio de una situación tan compleja y con los pocos implementos? ¿Qué implementos tenía usted? Sí, mira, como en este hospital comentó, los hospitales del mundo que se maneja trauma, hay un criterio de selección que se llama triage, claro, desde antes debes de estar preparado, ya sabes los recursos que tienes o que te quedan, tanto los recursos materiales como los recursos humanos, como el espacio físico que tienes, tú ya más o menos sabes la capacidad que tienes, los médicos personal en general que tienes, especialistas o especialistas, y con eso haces criterios de selección, dependiendo, no quiero ser muy técnico, dependiendo de la organización o del hospital, lo puedes dividir en colores o puedes dividir en números, hay heridos que llegan con heridas menores que pueden, los pones en un espacio aparte, porque pueden esperar, otros heridos que llegan con heridas un poco mayores, pero que no ponen en riesgo la vida, que también los separas, que pueden esperar menos, pero pueden esperar, y están los pacientes, bueno, en Médicos Sin Fronteras lo ponemos en color rojo, que son los pacientes que necesitan una intervención urgente para salvarle la vida, y que aún tienes posibilidades con tus recursos, con tu personal, con tu conocimiento. En Gaza, por ejemplo, pues la mayoría de los pacientes eran víctimas de bombardeos, la mayoría de los casos era detener la hemorragia de una extremidad amputada, o llevar a quirófano a un paciente con una hemorragia abdominal, una hemorragia en tórax, esos son los pacientes en los que te enfocas cuando llegan los pacientes en masa, después de un bombardeo que empiezan a llegar muchos. Y están otros pacientes que desgraciadamente ya vienen con los signos vitales casi imperceptibles, o ya imperceptibles, con los recursos que hay, y debido a la severidad de las lesiones, es muy difícil, casi imposible de salvar, esos pacientes se ponen en otra área para manejo, cuidados paliativos. Bueno, eso es una rápida reducción del triage, eso es lo que se tenía que hacer en los hospitales de Gaza. La otra cosa que hay que comentar es de que prácticamente el 100% de los pacientes de heridas de guerra, bueno, la mayoría de los pacientes con heridas de guerra, sobre todo son en las extremidades, que vienen del 80% de los casos, necesitan la cirugía primaria, pero después de 3-4 días, necesitan seguir con más cirugías, no es solamente una cirugía. Entonces, cuando tú llevas al quirófano a un paciente con una herida en alguna extremidad, a los 3-4 días, necesita volver a ir al quirófano, a veces, una sola vez es necesario, a veces tiene que volver a ir a los otros 3-4 días, entonces los pacientes se van acumulando, acumulando, van llegando nuevos, y cada 4 días, 3-4 días, tienes que volverlos a llevar al quirófano, es por eso que los hospitales están desbordados, porque no es solo hacer la cirugía primaria y se acabó, normalmente es hacer la cirugía primaria y cada 3-4 días llevarlo al quirófano. En el hospital donde tuve más participación, en el hospital de Al-Aqsa, por ejemplo, tenían 5, antes de llegar tenían 5 quirófanos, no se daban abasto, normalmente estaban saturados de trabajo, me encontré con muchas heridas, pues sí, vamos a decirlo, descuidadas, porque no tenían el tiempo de hacer el segundo o el tercer lavado, entonces muchos muñones infectados, muchas heridas infectadas, porque los cirujanos, los doctores de allá, estaban ocupados con los pacientes rojos, que te comentaba, con los pacientes que necesitan la cirugía primaria, cuando llegué, ese era uno de los principales problemas, y la falta de cama, obviamente, en Médicos Sin Fronteras, conseguimos un área, unos quirófanos anexos, los improvisamos un poco, teníamos dos mesas operatorias, conseguimos staff de Médicos Sin Fronteras, que estaban refugiados del norte, y abrimos como un quirófano, bueno, dos quirófanos anexos, donde hacíamos entre 20, 25, al último ya hacíamos 25 cirugías al día, para tratar de ayudar a disminuir, la carga de trabajo de los quirófanos principales, eso lo hacíamos en la mañana y en la tarde, desde las 8 de la mañana, hasta las 4 de la tarde, ya en la noche, yo me incorporaba a los quirófanos principales, cerrábamos esos quirófanos anexos, porque los colegas de Médicos Sin Fronteras, se tenían que ir al refugio, bueno, algunos, al refugio o a sus casas, los que todavía tenían casas, entonces, tenían que irse todavía con la luz del sol, porque no hay, como las fronteras están cerradas, no hay gasolina, no hay medios de transporte, tienen que ir a su casa. Entonces, ya en la noche, yo me incorporaba al quirófano principal, para ayudarle a mis compañeros, sea en las urgencias, o sea en los pacientes programados, que se tenían que meter al lavado. Doctor Rodríguez, usted ahora decía, que nunca había estado en un lugar, en donde tanta población civil, resultara herida y afectada. ¿Qué fue lo que más le impresionó, realmente a usted, de todo esto? Vi que, o hemos visto, incluso en redes sociales, que, pues, sobre todo es la incertidumbre, de personas, de mujeres, de madres, de hombres, que llegan a, a los hospitales, a ver cómo están, sus familiares, ¿no? Hay unas imágenes muy impactantes, de mujeres que llegan, y, están completamente devastadas, de, en dónde están mis hijos, en fin, pero a usted le llegaron muchos niños, niños, como usted bien lo ha dicho, de uno, dos añitos, esto fue lo que más le impactó a usted, o que llegaran tal vez solos, no sé, no sé cómo llegaban, cuéntenos un poco sobre esto. Mira, te voy a poner el ejemplo, de lo que pasó al tercer día, creo que era el tercer cuarto día, al que llegamos, quiere decir, alrededor del 20, 21 de noviembre, estábamos en, en Canjunis, todavía yo estaba en Canjunis, sentimos, el impacto de un misil, bueno, ya después nos dimos cuenta, que fue a un kilómetro de distancia, fue, fue muy cerca, sentimos el impacto, sentimos la onda, las ventanas, como ya te había comentado, y a los 10, 15 minutos, empezaron a llegar las ambulancias, los carros particulares, que todavía tenían gasolina, hasta carretas, llegaban con pacientes, un misil, impactó a un centro de refugiados, con un centro de refugiados, que es lo que vas a encontrar, niñas, niños, ancianos, y mujeres, la mayor parte de, de la población, en los centros de refugiados, donde no deberían de caer misiles, en teoría, a los 10, 15 minutos, empezaron a llegar pacientes, llegaron, 120 pacientes, en un transcurso de una hora, hora y media máximo, y esos 120 pacientes, 70, ya habían fallecido, o, o fallecieron en el camino, más bien dicho, o fallecieron, al llegar a urgencias, más de la mitad, de 120, 70, perdieron la vida, obviamente, perdieron la vida más, bajo los escombros, pero yo hablando del evento, de los 120 que llegaron, 70 se murieron, eso nunca lo había visto, que más de la mitad, de los que necesitaban atención, se murieran, en el camino, o en urgencias, eso habla de la intensidad, de los bombardeos, y de esos, más triste, es que de esos 70, alrededor de 30, eran niños menores, de 12 años, tú podías ver, a los familiares, o a los vecinos, no sé, al papá, cargando el cuerpo plácido, de los niños, entrando urgencias, gritando en árabe, obviamente, no entendías nada, eran escenas, muy dramáticas, de cómo los padres, o alguien, iba cargando un cuerpo plácido, diciendo, ayúdenlo, ayúdenlo, paciente, 30 niños, 70 muertos, de esos 70, 30 eran niños, menores de 12 años, que habían, ya habían perdido la vida, son escenas, muy, muy, muy dramáticas, que se viven, en los, en el área de urgencias, de todos los hospitales, de las, eso solo fue un solo ejemplo, al tercer día de novia. Tuve, digo, de las cosas que más me impactaron, es lo que te decía, la, de la población civil, la que está, la que está sufriendo, y sobre todo los niños, ¿no? Recuerdo niños, bebés, bebés amputados, no uno, ni dos varios, de un año, de dos años, de diez años, con amputaciones de piernas, amputaciones de brazos, muchos niños, se estaba haciendo cada vez más común, que bajo los escombros, el único sobreviviente de la familia, era el niño, supongo que por el, por el cuerpo, no es más pequeño, tenía un poco más de posibilidad, de sobrevivir, y era el único que sobrevivía, en Gaza, las familias son grandes, son familias de siete, ocho, nueve, integrantes, entonces, se venía cada vez más común, se veía cada vez más común, que sobrevivía un solo niño, y no tenía nadie, no tenía hermanos, no tenía padres, porque todos, absolutamente todos murieron, bajo los escombros, entonces, estaban en el hospital, los atendíamos, cuando los podíamos dar de alta, porque ya habíamos terminado, lo médico quirúrgico, pues no tenían a nadie, tenían que quedarse en la cama, en la cama del hospital, porque no tenían un lugar a donde ir, no tenían familiares, hasta donde yo me quedé, fue a finales de diciembre, seguían ahí en el hospital, no había un plan, todavía formado, no tenía nadie, perdieron a todos, y esos niños, perdón, es decir, claro, no tienen a nadie, pero, pero en manos de quien quedan, se junta con otras familias, o, o sea, quien los acoge, en el momento en el hospital, tanto el personal del hospital, como las camas alrededor, pues ellos son, ellos, por empatía, obviamente, los familiares de los otros pacientes, les dan de comer, lo cuidan, etcétera, pero ya para darlos de alta, desconozco, no teníamos, hasta donde yo me quedé, que fue a finales de diciembre, no había un plan aún, porque es difícil, porque inclusive a donde los refugios están llenos, el sistema de salud está colapsado, las fronteras están bloqueadas, son semi bloqueadas, el hospital es el lugar más, en donde puedes tener acceso al agua potable, a la electricidad, fuera del hospital, no hay electricidad, fuera del hospital, el agua potable es muy, muy difícil de conseguir, no hay comida, inclusive dentro del hospital también se batalla, pero fuera del hospital más, las comunicaciones son intermitentes, están cortadas, entonces vivir fuera del hospital, vivir en el hospital no es, no es algo bueno, pero vivir fuera del hospital es aún, es un infierno. Discúlpeme, me da, me da muy duro esto, no sé cómo usted, en medio de esta labor tan importante puede, le pido excusas, pues porque imagínese, solamente oyendo este relato, me afecta muchísimo a mí, yo creo que a mucha gente, cómo uno puede vivir después de esto, después de haber visto esto, doctor. No sé, claro, te entiendo, somos seres humanos, pues mira, cada quien tiene sus mecanismos de defensa, su forma de asimilar esto, obviamente es muy difícil de ver y de vivir todos esos casos, pero bueno, uno trata de ser lo más profesional posible, trata de enfocarse en lo médico quirúrgico, es imposible, aunque quieras evitar escuchar historias dramáticas, en gasa es imposible evitarlas, porque te llegan todos los días, y de personas cercanas a ti, de tu colaborador, de tu enfermera, de tu médico, pero uno trata de ser lo más profesional posible, estar lo más entero posible, porque sabes que cuando termines ese paciente, necesitas estar al 100 para el siguiente, y después para el siguiente, entonces el siguiente paciente puede, puede pagar las consecuencias, si tú no estás concentrado en tu trabajo, entonces por eso tratamos de ser lo más profesional posible, para tratar de ayudar a la mayor cantidad de gente posible, pero obviamente te pega en el momento, pero te pega, bueno a mí personalmente me pega más, después, claro, claro, es como nuestra labor como periodistas, digamos cuando llegamos a una zona, en donde hay una tragedia, etcétera, pues uno en el momento lo está viviendo, y está entrevistando gente, y está entrevistando afectados, etcétera, pero lo digo como periodista, y le pregunto como médico, ya y como ser humano, verdad, después de todas las afectaciones, después de todo el trabajo, que tiene, cuando usted vuelve a su casa, en diciembre, ya le pregunto, porque digamos decidió volver, si ya se había acabado su misión, en fin, pero esto en específico, ya cuando usted vuelve a su casa, ¿cómo es su vida? Es decir, usted lo cuenta, se sueña con esto, ¿cómo es su vida? Sí, bueno, primero recalcar, que con Médicos en Fronteras, tenemos soporte psicológico, tanto antes, como después de la misión, tenemos una, tenemos un tipo de psicólogos, que nos están ahí, siguiendo, dando seguimiento, pero obviamente, difícil, después de que llegas, te llega el shock emocional, de lo que viviste, al principio, obviamente no duermes bien, al principio te despiertas, con cualquier pequeño ruido, movimiento en el cuarto, pensando que aún estás en casa, de un bombardeo, o que tienes pacientes, que te espera, es completamente normal, eso va disminuyendo, si tratas de hablarlo con los amigos, con la familia, para tratar de, de pensar lo que, lo que viviste, lo que sentiste, una forma de, de pensar de todo, de lo que tenías acumulado, y, pues sí, eso es lo que se hace, después de cada misión, o hablarlo, pero sí, sí, claro que cuesta, ¿no? Bueno, personalmente, tristeza, pero también, frustración, frustración porque, soy testigo de, prácticamente son masacres, a la población civil, ¿no? Yo pensaba, el niño, el bebé de un año, de dos años, el niño de diez años, ¿qué sabe, qué sabe él del conflicto, qué sabe él de política, qué sabe él de, de, de dos partes peleándose, ellos son completamente inocentes, y ellos no deberían, deberían de haber sido protegidos, porque incluso, las guerras tienen reglas, ¿no? Hasta el derecho internacional humanitario, las convenciones de Ginebra, esos protocolos, que en teoría se debería garantizar el libre acceso a los hospitales, los hospitales no deben de ser bombardeados, las ambulancias, el estado médico, no debería de ser atacado, es un, está firmado por, por, por un ejército oficial, el ejército israelí, es un ejército oficial, ellos conocen en los tratados, entonces, son claras violaciones al derecho internacional humanitario, eso me vuelve más frustrante, porque yo viví esas violaciones, yo me preguntaba, qué conocimiento tenía de la situación, los bebés y los niños, completamente inocentes. Usted que estuvo allá, de hecho, a propósito de esto, se ha hablado demasiado, y se ha dicho, incluso en algunos medios de comunicación, que hay terroristas de jamás, que se esconden en los hospitales, eso que tan cierto es, ¿usted le vivió algo de esto? Sí, mira, yo estuve 10 días, solamente en el hospital de Al Nasser, en Han Yunis, y estuve casi un mes, casi cuatro semanas, o cuatro no, cuatro semanas en el hospital Al-Aqsa, en el área central de Gaza, los dos hospitales, fueron alrededor, hay combates, y hay mitiles, en los dos hospitales, yo soy testigo, de esos 10 días de Al-Aqsa, y los cuatro semanas de Al-Aqsa, yo me moví libremente, como médico, claro, yo soy médico, voy buscando pacientes, pero en ningún momento, se me impidió el paso, la entrada, yo estuve en primer piso, segundo piso, cacer piso, afuera de las áreas administrativas, de la morgue, en el estacionamiento, en la entrada, nadie me negó el paso, a cualquier hora, iba buscando pacientes, en la tarde, en la noche, en la mañana, nadie me negó el paso, y en ese periodo de tiempo, yo nunca vi nada extraño, yo nunca vi un arma, yo nunca vi, no sé, alguien vestido de militar, por ejemplo, cada quien tiene sus interpretaciones, pero yo, lo que me consta, en esas cinco semanas, que vivía en Garza, en total, yo no vi, yo no vi nada, y yo fui libre, nadie me impidió el paso, estuve moviéndome, por todo el paso. usted decide, pues, ya salir en diciembre, a finales de diciembre, ¿por qué escogió esa fecha? ¿Usted la escogió? ¿O desde Médicos Sin Fronteras? ¿O cómo fue para elegir, en el momento en el que decide, pues, usted ya retirarse? Sí, mira, como las, como la situación es muy, muy complicada, muy difícil, y fuimos el primer grupo, aparte estuvimos, antes de entrar, estuvimos en el, en el área de planificación, estaba planificando, para llevar materiales, cómo entrar, y todo eso, no es de que llegamos, e inmediatamente entramos, estuvimos unos días antes, Médicos Sin Fronteras, planeó que hacer rotaciones, de cada mes, al principio, íbamos a hacer rotaciones, de cada mes, cada mes iba a llegar nuevo staff, para darle descanso a los otros, porque trabajamos, prácticamente 24 horas, 7, ese era el plan, al principio, hacer rotaciones de un mes, a lo mejor, si después, ya estamos más acostumbrados, y todo eso, podemos hacer rotaciones, cada dos meses, pero bueno, al principio era el plan, era hacer una, estar mínimo, mínimo cuatro semanas, yo estuve cuatro, casi cinco, y después, que otro equipo venga, para refrescar, a todos, ¿no? Entiendo, ¿a volver entonces usted? Si me requiere, Médicos Sin Fronteras, ellos tienen la lista, de los médicos, pero te quiero comentar, que desgraciadamente, el staff que me, que me reemplazó, la semana pasada, hace como, sí, 7 días, 10 días, recibieron una notificación, que iban a haber ataques, misiles alrededor del hospital de Al-Aqsa, donde, donde instalamos el proyecto, y tuvieron que ser evacuados, todos los, todo el staff de Médicos Sin Fronteras, se evacuó, al sur, tanto los internacionales, como los locales, y los familiares de los locales, y a los 3 días, 3 días después, quiere decir, hace una semana, cayó un, un misil, una bomba, en frente del hospital de, de Al-Aqsa, el hospital actualmente, estaba viendo que Naciones Unidas llegó, está trabajando un 30%, más o menos, de la capacidad, en cuanto a recursos humanos, porque lo, muchos, los médicos sin fronteras, se evacuaron, también del Ministerio de la Salud, que trabajaban ahí, evacuaron algunos, los voluntarios que se quedaron, y voluntarios que quieren, seguir trabajando, no pueden acceder, porque hay combates alrededor, entonces también es difícil, y es una violación, al derecho internacional humanitario, los hospitales deben de tener libre acceso, libre, libre vía, tanto para los pacientes, como para los, para el, para el personal sanitario, actualmente el hospital de Al-Aqsa, está trabajando al 30%, y mis compañeros, desgraciadamente, los que me reemplazaron, tuvieron que ser evacuados al sur, pero bueno, ni siquiera en el sur, hay, en Gaza no hay un lugar seguro, no hay una zona segura en Gaza, en cualquier lado puede caer, o caen, en cualquier lado caen bombas, y aprovechando, contarte que en ese mismo, ya a mí me tocó ir ahí, era un salón de eventos, un salón de bodas, que Médicos Sin Fronteras, rentó, para albergar a los familiares, de nuestros colegas locales, y a los colegas locales, a más de 100, de 100 gentes, lo mismo, la semana pasada, Médicos Sin Fronteras, ya sacó un comunicado, cayó un misil, en ese centro de refugiados, y mató a una niña de 5 años, a la hija de un colega de nosotros, e hirió a otros, entonces es muy triste, que incluso los centros de refugiados, que no tienen nada que ver con el conflicto, y deberían ser protegidos, también, también son víctimas, de ataque. ¿Qué cosa tan impresionante? Ustedes, por ejemplo, ¿cómo, en dónde vivían? ¿Usted, ¿en dónde vivía? ¿Qué comía? ¿Cómo vivía? Cuando llegamos, te dije que había un grupo de 13, por años, o extranjeros, que entramos a la, a la franja de Gaza, nos instalamos en un departamento, bueno, en un centro de salud no funcional, que servía como refugio, para, para, para el staff local, a los tres días, nos cambiamos a un departamento, pero, después de la pausa, después de 10 días en Canjunis, por eso te dije que después de 10 días, nos movimos, porque Médicos Sin Fronteras, trató de separarse, para ser más útil, y abarcar más partes de Gaza, entonces un grupo, nosotros, a mí me tocó irme más al norte, que es en el área central, otros se quedaron en Canjunis, y otros se fueron al sur, a Rafa, para hacer distintas actividades, en el sur de maternidad, centros de salud, la mayoría de los centros de salud, en el hospital del Nácer, y yo me fui más al norte, y más o menos fue, fue esa la distribución. ¿Cómo que comían? ¿Qué se come allá? Ah, perdón, sí, en Alaxa vivíamos, en el hospital prácticamente, encontramos, como te dije, un área para abrir un quirófano extra, instalamos dos maestratorios, pero abrías la puerta, y era un cuarto, donde vivíamos, bueno, eran dos cuartos, uno para las mujeres, donde vivían cuatro o cinco mujeres, y el de los hombres, donde estaba yo, éramos como 10, 12, que dormíamos en un pequeño cuarto, en colchonetas, en el piso, y en los baños, un lugar muy pequeño y hacinado, pero bueno, te aseguro que era un privilegio y un paraíso, a comparación de cómo vivían, cómo viven los gasasiles, porque teníamos un techo, teníamos electricidad, 24 horas, comunicaciones, bueno, intermitente, como todos. como cocinaban, que comían, trataban de conseguir, trataban de, Médicos Fronteras, trataban de conseguir, había arroz, todavía podías, todavía podías conseguir afuera, y en las noches, conseguí, bueno, un enfermero, un colega enfermero, consiguió una pequeña, no sé cómo se llama, un horno, pero pequeño, para hacer panes individuales, y conseguimos una, un costal de harina, que obviamente 10 veces lo que costaba antes del conflicto, que es otro tema, y ellos cocinaban, hacían panes individuales, recién hechos, muy ricos, bueno, en tiempo de guerra, imagínate, era muy, muy bueno, y conseguían la poca fruta y verdura que quedaba, cuando la picaban, y lo poníamos en medio, y entre todos compartíamos la comida, te repito, un privilegio, un, el paraíso a comparación de, de la gente, de lo que podía hacer la gente, exactamente, claro, ese tema también quería tocar, como las fronteras están cerradas, no hay, no hay comida suficiente, no hay, no puedes conectar, no puedes conectar donde sembraban, donde cosechaban, a las ciudades, por ejemplo, a las colonias, entonces cada vez es más difícil conseguir comida, la comida está muy cara, no cualquiera puede comprar comida, por ejemplo, un kilo de, de café, bueno, café ya ni siquiera había, un kilo de azúcar, si antes costaba, es un ejemplo, si antes costaba dos, dos dólares, por así decirlo, ahora cuesta 20, cuesta 10 veces más caro, no cualquiera puede comprar azúcar, no cualquiera puede comprar, entonces es, muy, muy difícil, las filas para comprar pan son kilométricas, cuando hay un poco de gas, veces más filas kilométricas, con los bidones, para llenar el gas, si la población de Gaza, está sufriendo, está sufriendo todos los días, y de todas las maneras, tanto física, como psicológicamente, de hambre, de sed, y en el invierno, ahorita en Gaza, es el peor. Cuando usted, eh, se despide de su familia, antes de irse a esta misión, eh, pues entiende, evidentemente, los riesgos, que esto implica, probablemente uno los entiende, más que la propia familia, eh, usted, se despide pensando, en que obviamente, los va a volver a ver, eh, pero entendiendo, cualquier, cualquier tipo de misilio, usted lo dice, en, en Gaza, no hay un sitio seguro, mmm, tenía miedo, tuvo miedo en algún momento, sintió, miedo, de perder su vida. Soy, soy, soy ser humano, entonces, imposible no sentir miedo, sobre todo en Gaza, porque, porque si hay bombardeos 24 horas al día, pero, pero bueno, pues alguien lo tiene que hacer, y tienes que trabajar a pesar del miedo, eh, la fe, no, tienes que agarrarte a lo que creas, no, sea lo que sea que tú creas, hay que agarrarse a eso, claro que cuando yo, cuando me despedí de mi familia, yo dije, te voy a volver, no, tienes que ir agarrado de esa fe, a veces, pero bueno, te tienes que agarrar a eso, pero sí, obviamente, miedo siempre, siempre hay, sobre todo cuando las, cuando personalmente, cuando la, la bomba caía, cerca de un kilómetro alrededor, que movían los vidrios, yo estaba seguro que un vidrio me iba a reventar, ¿no? Yo dormía muy cerca de las ventanas, yo estaba seguro que, yo no dormía tranquilo cuando, la época de los bombardeos en San Yunis, por ejemplo, estaba seguro que una bomba iba a explotar, pero bueno, afortunadamente nunca pasó eso, pero sí, miedo siempre hay, pero hay que trabajar a pesar del miedo, ¿no? La gente necesita que estés entero, y que estés concentrado en tu trabajo. Yo podría quedarme acá horas y horas conversando con usted de tantas preguntas que hay, y de nuevo una cosa es verlo a través de imágenes y verlo en noticieros y verlo en redes sociales, y otra cosa es hablar con una persona que estuvo allí durante tanto tiempo y que vivió tantas cosas, yo le agradezco, doctor, por haber estado en este canal, gracias por su entereza, por su profesionalismo, por Médicos Sin Fronteras que hacen una labor realmente heroica, gracias de verdad por arriesgar su vida para salvar a otros, y gracias por estos testimonios de vida, porque si bien nos quiebran el corazón y el alma, así como a mí durante esta entrevista, es importante que no nos olvidemos de lo que está pasando en el mundo, en Gaza, es importante que le sigamos mostrando al mundo que sigue pasando allí, las violaciones constantes de derechos humanos que se están viviendo en esta zona, así que de verdad mil y mil gracias, desde acá, desde este canal lamentamos profundamente la muerte de toda la gente en Gaza, y de los niños y de todos esos médicos también que han muerto en esta labor, de todos esos periodistas que han muerto en su labor, en su profesión, de todas las vidas que se han perdido allí, le agradezco de verdad, doctor, por haber estado en este canal y por este testimonio de vida. Y eso que conté es una mínima parte de lo que pasa y lo que ha pasado en Gaza, y yo te quiero agradecer de antemano la oportunidad y el espacio, no a mí, no a Médicos Sin Fronteras, a mis colegas locales, que fue la primera cosa que me dijeron cuando llegué, ¿qué pasa con la comunidad internacional? Ellos se sienten olvidados, se sienten abandonados, sienten que nadie los sabe de ellos, que nadie les importa, y estando cinco semanas en Gaza entiendo por qué piensan eso, ¿no? Porque es increíble ver muertos, 120 muertos por día, 150 heridos por día durante tres meses ya, ataques hospitales, todo sigue igual, todo continúa igual. Ahora entiendo por qué ellos se sienten abandonados, por qué se sienten solos, se sienten que nadie les importa. Entonces lo que me pidieron desde que llegué fue, pasa la voz, pasa el mensaje, que sepan lo que está pasando, lo que estamos viviendo. Desde que llegué y hasta el final era eso, era repetirme, alza la voz, que el mundo sepa lo que está pasando aquí en Gaza. Entonces yo les agradezco por ese espacio, para mis compañeros locales, y para los pacientes con los que pude comunicarme. Muchas gracias, doctor Aldo Rodríguez, nos atiende desde Ciudad de México, desde México, en realidad está en otra ciudad, pero gracias, gracias de verdad por atendernos, gracias a toda la gente que estuvo hasta el final de este video, háganme saber sus comentarios, qué opinan sobre esto, qué opinan sobre estas masacres que se están viviendo día a día en Gaza. Les agradezco que me dejen sus opiniones, siempre muy respetuosas, y por supuesto, pues nos estaremos viendo todos los días en este canal. Gracias por suscribirse, si no lo han hecho, suscríbanse, por favor, suscríbanse, estamos analizando las noticias más importantes, no solamente de Colombia, sino del mundo. gracias. Gracias. Gracias por ver el video.